Y ocurrió algo que al menos por mi parte era previsible. Rubalcaba tenía que arriesgar y arriesgó. Arriesgó y planteó cuestiones concretas en materia de empleo y sobre todo dijo algo, a mi juicio, de una gran importancia, aunque parezca un tema meramente temporal, que es cuando manifestó que se comprometía a plantear el retraso en el déficit público del 3% del 2013 al 2015. Es un tema fundamental para conciliar la lucha contra el déficit y la reactivación económica. Y Rajoy no tenía por qué arriesgar y no arriesgó. No arriesgó y, por lo tanto, nosotros al menos nos hemos quedado sin saber qué va a pasar con la negociación colectiva, qué va a pasar con la protección por desempleo, qué va a pasar con el sistema político de pensiones, qué va a pasar con el sistema educativo, qué va a pasar con el sistema sanitario en nuestro país. Esas son las conclusiones a las que hemos llegado.